Nosotros les damos la bienvenida y les agradecemos que estén en nuestro Matinal 91 hoy día poniendo ritmo de cumbia, ¿va a ser lo primero? Exacto. ¿Cómo se llama? Pensándote. Ahí estamos, Pensándote en el Matinal 91 con la sonora sensación. Pensándote, pensándote, la paso pensándote, queriéndote, queriéndote, yo vivo queriéndote, Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y te hice prometida en mi mente, no eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste, y yo no puedo dormir tranquilo Y te hice prometida en mi mente, no eres mi poder adquisitivo Y yo pensando por dónde andará, y yo sufriendo con quién estará Y yo pensando por dónde andará, y yo sufriendo con quién estará Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote, la paso pensándote Queriendote, queriendote, yo vivo queriéndote Nunca me cambié por otro, tú eres asunto a mi vida, tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo. Nunca me cambié por otro, tú eres asunto a mi vida, tú eres la más consentida, tú eres mi amor y mi todo. Y yo pensando por dónde andará, y yo sufriendo con qué estará. Y yo pensando por dónde andará, y yo sufriendo con qué estará. Pensándote, queriéndote. Sufre corazón. Digo pensándote. Pensándote, queriéndote. Pensándote, queriéndote. Pensándote, queriéndote. Pensándote, queriéndote.